La historia de Stephen Hawking La historia de Stephen Hawking Nos preocupamos por ellas en algún instante Esta tarde será uno de esos instantes Que alguien le va a motivar a estudiar A interesarse un poquito más por la ciencia y la filosofía Este es mi gran reto para hoy La mayoría de los libros de historia antigua Dicen que los babilonios, los egipcios Y sobre todo los griegos Que fueron unos grandes filósofos Fueron unos grandes constructores de maravillas De templos, de pirámides Y también de obras de arte, de escultura Cuando pensamos en la antigua Grecia Nos viene a la mente El Partenón, Delfos, Aristóteles, Platón El Colossoñamas Sin embargo, los antiguos También destacaron Por las ciencias Por las matemáticas, por la geometría Todos recordamos a Pitágoras Todos recordamos a Arquímedes Y también, por ejemplo, en Medicina Recordamos a Hipócrates Sin embargo, los antiguos También destacaron mucho en la astronomía Astrónomos como Aristarco de Samos Como Eratóstenes Como Hiparco Como Ptolomeo Fueron gente Eruditos Que dedicaron parte de su tiempo A observar el universo A observar el cosmos Y no solamente eso Sino lo que hicieron De una forma atenta Porque lo que hicieron Fue Registrar las posiciones De los planetas Incluso a notar El brillo De las estrellas Además, hicieron algo Muy importante Y es que fue Hacer teorías Hacer hipótesis Modelos Que explicaban El cosmos Que ellos Que ellos veían Y todo esto ocurrió En una pequeña parte Del mundo Fijaos Atenas Éfeso Cirene Alejandría Grecia La costa de Asia Menor Que es la actual Turquía Anatolia Norte de Egipto Sur de Italia Sicilia Parafraseando a Newton Podríamos decir Que cabalgamos A hombros de gigantes Que nos legaron Sus conocimientos Desde el mar Mediterráneo Pero antes Habrá que recordar Un poco Que es la ciencia La ciencia Por definición Es un saber Que no está En posición De ninguna verdad En posición Y menos De ninguna verdad Absoluta El saber en ciencia Siempre es provisional Es decir Lo que los científicos Dicen hoy Que es correcto Que es verdadero Quizás mañana Sea incorrecto O sea falso Es decir El conocimiento científico Tiene la gran virtud De saber Que puede estar equivocado Y esa gran virtud De saber Que puede estar equivocado Diremos que es La palanca Una de las motivaciones Para seguir investigando En la ciencia Vamos a dar un paseo Antes de entrar Con nuestro astrolabio Se llama Alex Vamos a dar un paseo Por los antiguos Y vamos a ver En concreto Recordar A tres grandes Astrónomos Tres grandes científicos O tres grandes Filósofos De la naturaleza Heratóstenes Siglo 3 Antes de Cristo Hiparco Siglo 2 Antes de Cristo Y Ptolomeo De Alejandría En el siglo 2 De nuestra era Veréis Heratóstenes Heratóstenes Nos hizo Tres grandes Entregas Tres grandes Aportaciones Midió La circunferencia De la tierra Quiere decir Que hace Dos mil Doscientos Trescientos años Ya sabían Que la tierra Era redonda Mejoró la idea De la oblicuidad De la elíptica De la eclíptica Ahora lo veremos Y también dibujó El primer mapa Del mundo conocido La verdad Es que se lo puso Bastante fácil A Colón Ahora veréis En uno de esos viajes En uno de esos viajes Que hizo Heratóstenes Alejandría Bajó A la ciudad De Siena Siena Es una ciudad Que está Sobre el sur De Egipto Donde hay un Templo muy bonito Se llama Es un templo Dedicado a la diosa Thor Diosa de De la belleza Del conocimiento De la danza De la música Y bueno Y estaba paseando Por alguna callejuela Cerca del Del templo Bueno Era un 21 de junio Un solsticio De verano Y eran aproximadamente Las 12 Total Que se acerca Al templo Y unas columnas Que estaban allí Al aire Se da cuenta De que no hacían sombra Collóns Y cayó Hostia Vamos a ver Si estamos En el solsticio De verano Y son más o menos Las 12 El sol Incide Los rayos del sol Inciden perpendicularmente Sobre Siena Que Siena Se encuentra Precisamente En un Círculo imaginario Que es el trópico De cáncer Y al haber dicho Collóns Pues ya le vino A la mente Cómo calcular La circunferencia De la tierra ¿Qué hizo? Pues dice lo siguiente Alejandría Es una ciudad Que está en la costa De Egipto Y que está Más o menos Diremos La misma altura Que Siena Total Que midió O le midieron La distancia Desde Alejandría Hasta Siena Unos 800 kilómetros Aproximadamente Y otro día De solsticio Un 21 de junio O un 23 de septiembre Midió La sombra Que se Se hacía allí Y calculó Unos 7,12 grados Aproximadamente Entonces se dijo A ver Yo sé Que la tierra Es redonda ¿Vale? Estamos en la misma La misma longitud Aproximadamente Dice Si 800 kilómetros Son 7,12 grados 360 grados Será X Y le salieron Entre 40.000 Y 41.000 kilómetros Hoy día Científicamente Está comprobado Que la tierra Mide 40.075 kilómetros Esto lo midió Con un NOMON Que es un Un aparato De medir grados Y Bueno Pues lo calculó Bastante Bastante exacto Bastante exacto Acordaos que estamos Con Heratóstenes En el siglo III Antes de Cristo Bueno Vamos a ver un momento Porque esto es importante Para entender Lo que nos va a venir después Que es la Oblicuidad De la eclíptica Veréis Yo recuerdo Que cuando era pequeñito Más pequeño En las escuelas Allí había un Un globo terráqueo Una bola del mon Ahora con los ordenadores Pues eso ya no se lleva Entonces si os acordáis Esa bola del mon Estaba Oblicua Es decir No está recta Está oblicua Usted pensaba Che El que sabe Es bonito Es xina Porque queda más estético El que esté xina Un poco de cantonet Pues no Resulta que esto Tiene una explicación Y es la siguiente Veréis Tenemos el sol Y tenemos la tierra ¿Vale? Si hacemos un plano Imaginamos un plano Que va desde el sol a la tierra Resulta que la tierra Está inclinada Aproximadamente En estos momentos Unos 23 grados y medio Fijaos Todos los planetas Que giran alrededor del sol Más o menos Están en el mismo plano Es decir No van unos así Y otros asá O sea Todos más o menos Están en el mismo plano Bien Pues esa inclinación Es el motivo De que hayan estaciones Que hayan solsticios Que hayan equinoccios Porque si la tierra Estuviera Perfectamente Alineada Siempre haría El mismo El mismo tiempo Y otra cosa Que era Erastótenes Dibujo Fue Hasta el momento El primer Mapa del mundo Es decir Fijaos que Por aquí Ya sabían Que estaba La Pinosula Ibérica Que estaba Bretaña Conocían Incluso Más o menos Hasta el final De la India O sea Para ser un mapa De hace Dos mil Trescientos años No desmerece Mucho Por eso os comentaba Que Colón Lo tenía fácil Sabía que la tierra Era redonda Porque eso De que la tierra Es plana Esto es un tema Novelesco Del siglo XIX O sea Desde siempre Desde hace Dos mil Setecientos años Siempre se ha sabido Que la tierra Es redonda Bien Vamos ahora A recordar A Hiparco Hiparco Fue un astrónomo Un geógrafo Y un matemático Que vivió Durante el siglo II Antes de Cristo Y nació en Nicea Nicea es una ciudad Que está Muy cerca de Estambul Una ciudad muy bonita Básicamente Su trabajo Nació en Nicea Pero su trabajo Lo hizo en la isla De Rodas Esto es una recreación De la isla de Rodas La verdad es que Tiene que ser bonito Y también En Alejandría Hiparco Nos hizo Tres grandes Aportaciones La creación De un catálogo De más de Ochocientos cincuenta Estrellas La comprensión Del año platónico Que es un movimiento De bamboleo Que ahora Veremos Que cada ciclo Lea Cada ciclo Dura 25.776 años Y inventó Y inventó El Astrolabio Planisférico Rodas Es una Bonita isla Y es la que Hiparco eligió Quizás Quizás Un poco más difícil También con la contaminación Lumínica Bien Entonces Hiparco Tiene una serie De aparatos Astronómicos Bastante rudimentarios Y lo que hizo Fue Pues nada Estudiar El Cielo Anotó Para unas Ochocientos cincuenta Estrellas Aproximadamente La magnitud De brillo Que tenía En cada una De ellas Es decir Hizo un catálogo De ochocientos cincuenta Estrellas Y de uno a seis De más Brillante Menos brillante Las catalogó Pero además Como resulta Que Él era muy Muy curioso Muy curioso Ya nos lo comentaba antes Stephen Hawking Dijo Che Voy a comprobar Si las Anotaciones Los registros Que han hecho Astronomos anteriores Coinciden Para comprobar Si es correcto O es incorrecto Lo que estoy haciendo Bueno Pues se remontó Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos años Viendo anotaciones Tanto de Griegos Como también De Babilonios Los Babilonios Fueron también Unos grandes Astrónomos Y se encontró Con Con lo siguiente Se dio cuenta De que Todas las estrellas Respecto A los registros Anteriores Estaban Tienen una desviación Hacía una desviación Sistemática Con todos Y además A medida que Retrocedía En el tiempo Esa desviación Hacía como una especie De curva Una especie De curva Total que un día Se acordó De un tal Cidenas Babilonio Que había hablado Sobre esto Había hablado Sobre esto Pero las cosas No las tenía muy claras Y entonces Descubrió Lo que Hace muy poco Hace un par de siglos Se conoce Como la precesión De los equinoccios O sea Es una teoría De hace Dos mil doscientos años Pero que Está comprobada Y casi casi Los Veinticinco mil Setecientos Setenta y seis años Casi casi Los Los clavó Veréis Está relacionado Un poco también Con lo que comentábamos Antes de De la eclíptica Para entenderlo Para entenderlo Voy a tratarlo Como un bamboleo De la tierra Aunque ya veremos Después Que para Los griegos Realmente Lo que se movía Era el cielo Eran las estrellas No era la tierra Bien Entonces resulta Lo siguiente Resulta que la tierra Da una vuelta Da una vuelta Así como un bamboleo Imaginemos Que tenemos Una Una trompa Una peonza Hay un momento En que Hace una especie De movimiento Pues la tierra Resulta que hace Exactamente el mismo movimiento Lo que pasa es que Cada vuelta Le cuesta 25.776 años Y esto lo descubrió O lo confirmó Nuestro filósofo Hiparco Entonces ¿Cómo es posible Que hace más de 2.000 años Alguien supiera De este movimiento Y además Lo calculara? Complicado ¿Eh? Complicado Pues a veces Las cosas son más fáciles De lo que parecen Quizás Quizás se acordó De Eratóstenes Quizás Y dijo 500 años Resulta que Encontró 7 grados De diferencia 7 grados De arco Entonces claro Como esfera El círculo Tiene 360 grados Creo que se dijo Si 500 años Son 7 grados 360 grados En X Y le salieron Sobre 26.000 años Es decir No fue cosa De extraterrestres Y como os comentaba Esta teoría Hoy se considera Válida Cierta Tiene una importancia Y es por lo siguiente Que esto también es Os cuento anécdotas Porque creo que son interesantes Veréis La estrella polar Polaris Nosotros podemos pensar Que Yo lo pensaba así Hasta no hace mucho Que estaba fija Es decir Que La estrella polar Que marca el norte Ya pues Ha sido así Toda la vida Pues no Debido a ese movimiento De bamboleo De la tierra Claro El polo Cada vez Va marcando En el círculo Una estrella diferente De hecho La estrella polaris Que es la estrella polar En este momento Es la estrella polar Desde hace 2.000 años Aproximadamente En el 3.500 Será Cefei Que es una estrella binaria Dentro de 14.000 años Será Una estrella Que será Que se llama Vega Y por ejemplo Esta estrella Vega Dentro de 24.000 años Volverá a ser De nuevo La estrella polar Debido A ese Ese bambuleo Y Parco También Inventó Lo que es La proyección Estereográfica Cuando nosotros Vemos un mapa mundi Un plano Eso es una proyección De lo que hay En una esfera Vale Entonces Hoy día La cartografía No podría Funcionar Sin ese invento Que hizo Y Parco Hace 2.200 años Y Parco También inventó El astrolabio O sea Inventando lo que es La proyección Estereográfica Le vino a la mente El inventar El astrolabio Con todos los conocimientos Que tenía de antes Que en griego Se llama Astrolabión Vamos ya A por nuestro último Filósofo de la naturaleza O científico Que además Era Astrónomo Y astrólogo Y matemático Y es Ptolomeo Ptolomeo Hizo Dos Tres Tres aportaciones Una fue El El Almagesto El Almagesto Es Una obra Monumental Que Dominaría El pensamiento De la Pensamiento Grego Incluso El pensamiento El pensamiento Astronómico Hasta muy entrado El Renacimiento Siglo XVI XVII Incluso XVIII Era un modelo Que es el modelo Geocéntrico Es un modelo En el cual El Nosotros en este momento Sabemos Que el Sol Está Donde esté Y los planetas Rodeamos Vamos dando vueltas Al Sol Pues el modelo Geocéntrico Es al contrario Es decir El centro Incluso Del universo Es La Tierra Es decir La Tierra Era el punto Central Del universo La Luna Y Los planetas Y el Sol Giran Alrededor De la Tierra Este modelo Explica muy bien Lo que era El cosmos Griego El cosmos Griego O sea Como veían Los griegos El cosmos Era algo Un todo Donde todo Estaba perfectamente Organizado Estaba ordenado Y además Estaba todo Conectado Estaba todo Conectado Ellos pensaban De la siguiente manera A veréis Vamos a ver Hay una relación Existe una relación Oculta Entre la Luna Y Y el mar Las mareas Hay algo ahí Hay una relación Oculta También Entre El girasol Y el Sol Porque el girasol De alguna manera Va siguiendo el Sol Hay una relación También Por ejemplo Entre el gallo Y el Sol Es decir Encontraban Relaciones Entre los objetos Incluso Utilizando la analogía También Encontraban Relaciones Por ejemplo Una nuez Tiene una cáscara Y tiene El fruto Eso Tiene una Analogía Es parecido Tiene un aspecto A lo que es El cerebro Y el cráneo Entonces pensaban Se parece Tendrá que ser bueno Entonces Desde el punto de vista De medicina Se decía que El sanos Eran buenas Para el cerebro O que por ejemplo El girasol Por otros motivos Era bueno Para el corazón Es decir Encontraban ahí Una serie de relaciones Que explicaban Su forma De ver el mundo Además Ese modelo Ese modelo Geocéntrico Aparte de explicar El cosmos Desde un punto de vista Geométrico Físico También predecía Con bastante exactitud Donde estarían Los planetas Y donde estarían Las estrellas Las constelaciones En cada momento El Majesto Es una obra Que Bueno Pues tiene un modelo Que en este momento No es correcto Estamos ahora Con otro modelo Pero que Ya os digo Que dominó El pensamiento Hasta Hasta hace muy pocos siglos Hasta incluso aquí En el Majesto Tenían Habían visto ya Que la tierra No daba vueltas Circulares Sino que eran vueltas Descentradas Bueno Os decía también Que Ptolomeo Era astrónomo Y astrólogo Pero dejando muy claro Que la astronomía Es un saber Es un saber Muy superior A la astrología Os comento esto Porque está relacionado Con el tema Del cosmos griego Veréis Escribió también Un libro Al Majesto Que os voy a contar Un parágrafo Muy rápido Y decía Sirius posee Dos principios Sobre los cuales Se fundan Las predicciones Astronómicas Uno La astronomía Por el cual Nosotros conocemos En cada momento El movimiento Del sol De la luna Y de los astros Y los aspectos Que tienen entre ellos O los que están Al otro lado De la tierra El otro La astrología Que es este Ahora vamos a hablar De la segunda parte Que no es Ni tan segura Ni tan perfecta Según el método Convencional De la filosofía De suerte Que toda persona Que ame la verdad No comparará Sus argumentos Los de la astrología Con la seguridad De la astronomía Veréis La astrología En aquellos momentos Tenía importancia ¿Por qué? Porque dentro De esas conexiones Que os comentaba Que habían entre los objetos Ellos incluso Llegaron un poco Más lejos Pensaban que Las relaciones Por ejemplo Imaginemos que Júpiter y Márter Están alineados Con la tierra Ellos pensaban Que eran Mensajes Mensajes De los dioses Que de alguna forma Nos querían decir algo Igual que esa analogía De la nuez Que os he comentado antes Parecía que fuera Una pista Que los dioses Nos daban Para saber Que era bueno Desde el punto de vista De la medicina Pues también ocurrida Con las personas Podían predecir Ellos creían Que podían predecir cosas Pero una anécdota Es la siguiente Estaba pues No se recuerdo Si era un emperador O era O era Un tirano Estaba con sus Políticos Y con Sus militares ¿No? Y estaban Bueno pues Atacamos O no atacamos Y claro Unos decían que sí Otros decían que no Nadie se quería mojar Porque el que fallaba Lo tiene muy claro Entonces claro Alguien pensaría Que lo diga el astrólogo Hostia El astrólogo Pues claro Es decir Ellos creían En esto de la astrología El astrólogo ¿Qué pasa? Que Hacían sus predicciones En función Por ejemplo De la posición de la luna De los eclipses De esa posición De alineamiento Entre los astros Y tenía que dar Unas buenas predicciones ¿Por qué? Pues porque En fin Que resulta que Hemos fallado Que el astrólogo Ha fallado Pues el astrólogo Se lo cargaban Los políticos Y los militares Lo tenían muy fácil Entonces ¿Qué pasa? Que Como los astrólogos Necesitaban tener Una La mayor exactitud Posible En las posiciones Y los movimientos De los planetas Impulsaron La astronomía Es decir La astronomía Es aquella ciencia Que nos dice Nos habla A través de La geometría De donde están Y donde estarán Los astros En cada momento Y la astrología Depende de la astronomía Para poder hacer Sus predicciones Pseudocientíficas Pero en aquel momento Se lo creían Es una forma De razonamiento Que incluso Estuvo bastante Implantada Hasta Hasta no hace Muchos siglos Lo comento esto Para que Nos quedemos Con la idea De que la astrología Fue El uno O quizás El motor Más importante De la astronomía Bueno Y no quiero Pasar Hablaros ya De nuestro astrolabio Sin recordar A Hipatia De Alejandría Hipatia fue Allá por el siglo IV Después de Cristo Ella enseñaba Ciencia Y filosofía En Alejandría En el Museo de Alejandría Y estudió Y mejoró El astrolabio Y es una persona Además Fijaros que El mensaje Que nos dejó Hace De 1600 años Es impresionante Bien Vamos a hacer Un pequeño repaso A lo que hemos visto Hasta ahora Aquí tenemos Lo del modelo Geocéntrico Que os comentaba El Sol O sea La Tierra Está en el centro Del universo Del cosmos Conocido Luna Venus El Sol Da vueltas A la Tierra Aquí estaba Eratóstenes Hiparco Y Ptolomeo Y todos Prácticamente Todos los Científicos De aquellos momentos Pensaban de esta manera Además es que Este es el modelo Heliocéntrico Que es el Nuestro actual Tenemos el Sol Y tenemos los planetas Que voltean Vale Yo ahora Os preguntaría Una cosa Imaginemos Que no hemos estudiado No nos han enseñado Que le damos Vueltes al Sol ¿Qué sería Lo intuitivo? Es decir Estamos aquí Parados Parados quietos Y resulta que Por la mañana Sale el Sol Se mueve Y se esconde Los astrónomos Ven que las estrellas Y nosotros también Que las estrellas Las estrellas Se mueven ¿Qué? O sea ¿Quién me dice a mí Que el que me muevo Soy yo? Porque además Pasa lo siguiente Si ya sabemos Que la Tierra es redonda Que tiene Cuarenta mil kilómetros De diámetro Por lo tanto Si hacemos el cálculo Salimos a unos 1600 1700 kilómetros Por hora Pues es complicado De creérselo Es decir El modelo geocéntrico Geo De diosa Gea Es un modelo Que incluso es Intuitivo Y además Todos Todas las teorías Que ellos Hacían Respecto a este modelo Encajaban Encajaban porque Podían saber Donde iban Estar las estrellas Y los planetas Y cuando Iban a producirse Los eclipses El modelo Heliocéntrico Que Imperó Pues a partir Del siglo XVI XVII Aproximadamente Bueno Hubo una persona Aristarco de Samos En el siglo III Antes de Cristo Que comentó Acerca Del modelo Heliocéntrico Lo que pasa Es que no presentó Ninguna prueba No presentó Ningún modelo Matemático Entonces Desde el punto de vista De los astrónomos Pues no era creíble También se comentan Temas Relacionados con la religión Y tal Pero desde mi punto de vista Yo creo que No convenció Porque iba contra un modelo Que estaba bastante asentado Y él no presentó Ninguna prueba Hasta el momento Os he hablado He dicho Alguna vez Científico Y alguna vez Filósofo De la ciencia Hasta el siglo XVIII Hasta el siglo XVIII Principios del siglo XVIII Los científicos Se llamaban Filósofos de la ciencia Aquí por ejemplo Vemos el libro De Isaac Newton Diríamos el Fundamental Y se llama Principios matemáticos De la filosofía natural Es decir Los científicos Hasta no hace mucho Se denominaban Filósofos naturales El tema es que Hoy día En filosofía Pues la La filosofía natural Está un poco Está para recuperar Desde mi punto de vista En tiempos de Isaac Newton Más o menos En el siglo XVIII Diríamos que El modelo Geocéntrico Empezó ya A disiparse Y el modelo Heliocéntrico Había aquel En el que el sol Está en el centro Empezó ya A entenderse Y no fue fácil No fue fácil Por lo siguiente Porque resulta que Claro Cuando uno tiene unas creencias Y las tiene muy asentadas Es difícil Es difícil Cambiar Desde mi punto de vista Todo ocurrió En un momento determinado Y es en el momento En que Galileo Galileo Con un anteojo Algo que pone Ante los ojos Algo Observó la luna Era por el 1609 Aproximadamente Observó la luna Y se dio cuenta Que No era una esfera perfecta Tenía montañas Tenía valles Era algo Imperfecto Eso dentro de la visión Del cosmos Que tenían los griegos No encajaba Y no encajaba Por lo siguiente Ellos Os he comentado antes Que Veían las cosas Los objetos Interconexionados Entonces Tenían dos grandes Bloques De ver el universo Un bloque Que era la tierra Hasta La luna Y De la luna Hasta Las estrellas Que eran donde estaban Los dioses La parte de la tierra Era sublunar Llamaban Y de la luna Hacia arriba Era Supralunar Ellos pensaban Que Lo que acontecía En la tierra Era Hechos relacionados Con la vida Con la muerte Con los desastres Es decir Era algo imperfecto Y lo que Ocurría En los cielos De la luna Hacia arriba Era algo perfecto Todos recordaréis La palabra esta De De La quinta esencia Algunas Películas Ellos Ese hétero Ese quinta esencia Era como veían El cosmos El cosmos A partir de la luna Bueno pues Cuando Galileo Enfocó a la luna Y vio Que no era Un Una cosa Un objeto Perfecto Entonces surgió La primera duda Es decir Hostia Aquí falla algo Entonces la duda Es siempre El comienzo De algo Ese Desde mi punto de vista Fue un momento Fundamental Para que El modelo Heliocéntrico Empezara A ser tenido en cuenta Porque Copérnico Ya de alguna forma Lo dijo Pero No acabó De calar Es decir Es muy difícil Cambiar Esa forma De pensar La cosmovisión De Pues De De un pueblo O un gran pueblo Bueno Estáis todos deseosos De que llegue Al astrolabio Vamos a llegar Al astrolabio Que fue inventado Por Hiparco Como os decía Y Bueno Este Se llama Este es mi astrolabio Se llama Alex Pesa un kilo ochocientos Y es de metal Recubierto de bronce Ahora lo veremos Enseguido Ah sí Quería comentaros Que aquí detrás Hay un calendario Zodiacal Hostia Un calendario Zodiacal Y aquí delante También A ver si tiene algo Que ver Con lo que comentaba Antes Algo es posible Que tenga a ver Para poder conocer El astrolabio Tenemos que saber Que es el zodíaco Veréis Os he comentado antes Que los babilonios Eran grandes observadores Del universo Hace unos cuatro mil años Aproximadamente Alguien se dijo Voy a hacer Un mapa Del cielo De las estrellas Entonces lo que hizo Lo que hicieron Fue lo siguiente Coger un pedazo O sea un pedazo De unos dieciocho grados De todo El cielo Del universo Y lo dividieron En doce partes En doce casas Que ellos llamaban Es como un plano Del universo Pero en lugar de tenerlo Absolutamente Toda la bóveda Tenemos una franja Bien Esa franja Resulta que Tenían que darle nombres A cada una De esas doce partes De esas doce casas Entonces Vieron que en cada pedazo En cada casa Habían estrellas Entonces Lo que hicieron Es lo siguiente Esas estrellas Mentalmente Mentalmente Imaginaron Imaginaron Que Pues eran Leones Eran Peces Es decir Es imaginación Al poder Tenemos estrellas Unimos las estrellas Y creamos constelaciones Que son dibujos Imaginarios Y empezaron A llamarlas Y bueno Y las denominaron Pues Aries Que precisamente El 1 de Aries Es el 21 De marzo Que es el equinoccio De primavera Lo llamaron cáncer Que precisamente Es el 21 de junio Y es el primer día Del solsticio De verano A otra La llamaron Libra Que precisamente Es el día 1 El día 23 de septiembre Que es el día 1 también Del equinoccio De otoño Y también Capricornio Que precisamente Capricornio Empieza el día 23 de diciembre Primer día De Capricornio Es decir Que hay una relación Entre Una relación Entre Lo que es Los signos del zodíaco Y su Posición Y su tiempo Y su momento En el En el espacio Y en el tiempo Es decir Hace 4.000 años Ya sabían Que existían Podían existir Esas imaginarias Dibujos Pero es que además Cada uno de ellos O por lo menos 4 Coincidían perfectamente Con fenómenos naturales Hoy día incluso El calendario Zodiacal Se utiliza De forma Diríamos No directa Pero incluso Por ejemplo El día de Pascua Sabéis que no cae Siempre en el mismo día Cada vez cae En un día diferente Pues el día de Pascua Resulta que es El primer domingo Después De la luna llena Después Del equinoccio De primavera Es decir De alguna manera Este Calendario Mundial Y eterno Lo seguimos Utilizando Bien Uy La diosa Bueno Pues hacía Un día Caluroso Y estaba Anocheciendo Y Ptolomeo Se encontraba De compras En un Mercaet De Luxor Luxor Es una ciudad De Egipto Le habían hecho Una comanda Membrillos de Anatolia Melocotones de Culán Medio kilo Manzanilla fresca Boyos con dátiles Pan de pita Y body milk Cuando de repente Una mujer Se le acerca Y le pregunta ¿Qué hora lleva? Dice Un momento Como Ptolomeo Siempre llevaba A mano Su Astrolabio Sacó El astrolabio Estaba ya anocheciendo Se leían las estrellas Buscó Una estrella Pegasus Alineó La alidada Midió Los grados De altura De la estrella Alineó El calendario Y La estrella Pegasus Y dijo Las ocho y media Total Que le dijo Muchas gracias Resulta que Ptolomeo Se quedó Prendado De esta chica Que se le parecía Mucho A Ator La diosa Ator Y casualidades Que cerca de allí Había un templo Dedicado a Ator Lo vio allí A lo lejos Y dijo Voy a ver Cuanto mide De altura El 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 templo Cogió de nuevo Su astrolabio Hizo así Hasta arriba 12 metros En un Plis En un plis Plas Nuestro Ptolomeo Nos calculó La hora Y Nos calculó También La altura De un edificio Hoy día Esto se hace Con el Con el Lifón Y tal Bueno Bueno Pues El astrolabio Planisférico Que por fin Hemos llegado Sirve para Muchas cosas Pero yo quiero Que nos quedemos Que por lo menos Con la idea De que nos va A dar la hora Y Nos va a medir También Las alturas Nos da la hora Ya sea de día O de noche La altura De los objetos El día Del año En el que estamos Nos lo puede calcular La hora De salida Y puesta Del sol Para cada día Y también Pues La posición De las estrellas En el firmamento En cualquier En cualquier momento Del De la noche Por supuesto Es decir La idea es que Fijaos que Resulta que Estamos sabiendo Qué hora es No en función De Un artefacto Informático Sino En función De algo Que tiene en cuenta Las posiciones De los astros Es decir Es algo más Que un Que un Dar la hora Bueno Pues vamos Vamos a ver Esta es la parte Delantera Aquí es Boniquet Y esta Tiene varias partes Tiene el colgadero Como su nombre Indica Para colgarlo Luego tiene La madre La madre La madre es Diríamos El armazón Es un armazón Aguicado Que tiene Un reborde Grueso Para la colocación De lo que se llama El tímpano La araña Y la regla Esto es En la parte Delantera En la parte Delantera Debajo De la red O la araña Son dibujos Líneas En este caso Grabadas Sobre la misma Placa Sobre la misma Placa Tenemos El cénit Tenemos Los círculos De altura Y de azimut El centro Mismo Marca El polo norte Y luego Fijaos Que tenemos El horizonte El trópico De cáncer Incluso El ecuador Cada uno De A ver si lo podemos ver No se ve mucho Cada uno De los astrolabios Diríamos La base Donde está grabado Viene para una latitud En concreto Es decir Si aquí estamos A 40 grados Aproximadamente A 40 grados De latitud En concreto Este está Diseñado Para estas latitudes Si subimos O bajamos De latitud Lo que hacemos Es Cambiar Son tímpanos Que se ponen Encima Del que viene Grabado En el Astrolabio Esto es La parte Más bonita Que es La araña La parte delantera Donde El eje central Marca La posición De la estrella Polar La trayectoria Del sol Se muestra Sobre el círculo Eclíptico También El calendario Del zodíaco Y luego Es un esqueleto Metálico En forma De disco Que representa Pues la región De el cielo Conocida Como Conocido Como el Zodíaco La red La red Puede girar Sobre las placas Y es muy llamativa Porque hay Diferentes Y múltiples Diseños Por ejemplo Los árabes Tienen un diseño Lo que es la parte Del tímpano No es el mismo Pero la red Es diferente Pero al final Todos son muy parecidos Los árabes Nos trajeron Desde los griegos Los conocimientos De filosofía Y de ciencia Al Traducir Todas las obras O muchísimas obras De filosofía Y de ciencia De los antiguos Y de alguna manera Pues gracias a ellos En este momento Podemos Tenemos acceso A estos libros Que durante el siglo XIII-XIV Empezaron a traducirse Al latín Sobre todo Y al griego Esta es la parte Ya montada Esta es la parte montada Donde veis Que tenemos Bajo lo que es el tímpano Aquí tenemos Las estrellas Los espolones Cada espolón Indica Donde estará Esa estrella Aquí está Pegasus Que es la que He visto yo antes Céfer Y aquí al lado Nos da La hora Dos, tres, cuatro En función Ahora lo veremos De la regla Como la movamos Nos dará Nos dará La hora Nos dará Las ocho y media Por ejemplo Para Decírselo A esa chica Que se le parecía A la diosa Ator Esta es la parte Trasera Básicamente Tiene Una especie De regla Que se llama Alidada Con dos mirillas Dos mirillas Para Diremos Alinear Lo que es Es la posición De ver El sol O las estrellas Y por aquí Veis también Que está Tanto El calendario Del zodíaco Virgo Leo Cáncer Como Nuestro calendario Actual ¿Por qué? Porque El astrolabio Funciona Con el calendario Diríamos Universal Por ejemplo Un día en concreto Lo que hay que hacer Por ejemplo El 21 de marzo Hay que traducirlo Al día Uno De áreas Porque es como funciona El astrolabio En concreto Tiene 15 estrellas Espiga Alfar Tal Dependiendo Muchas veces Por ejemplo Los árabes En lugar de 15 Ponían Incluso estrellas Diferentes O Las que ellos Querían En ese momento Las más adecuadas Entonces Para calcular La hora con el sol Lo que hacemos Es medir La altura del sol Medir la altura angular Respecto Al 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 horizonte Calcular El día En el calendario Del zodíaco Y luego En la parte trasera Girar el día En la eclíptica Hasta el círculo De los grados De la altura Ahora lo veremos Y giramos la regla Para situarla Y ver La hora que es Por ejemplo Vamos a medir Con el sol La hora con el sol Una cosa Si alguna vez Tenéis algún astrolabio No se os ocurra Alinear Las mirillas Con el sol Ver que se quedare Ni con gafas Hay que hacerlo De la siguiente manera Un papel En blanco En tierra Y lo que hacemos Es mover la mirilla Hasta que pasa Los rayos del sol Y lo vemos proyectado Sobre el plano Blanco En ese momento Lo que hacemos Es medir Por ejemplo 40 grados De acuerdo Imaginemos que En lugar del sol Es una estrella Miriríamos Y aquí nos diría 40 grados En la parte trasera A continuación Lo que haríamos sería Traducir El día A horario A calendario Del zodíaco De hecho El 19 de octubre Que es hoy Se corresponde Con el 25 de libra Lo veis Nos vamos A la parte delantera Que sabemos Sabemos que Es el día 25 de libra Y que son 40 grados Hay un punto En la parte delantera En la parte delantera Del astrolabio Donde encajamos El 25 de libra Con 40 grados ¿Veis aquí los 40 grados? Que se ven ahí Marcados Lo encajamos ahí Una vez encajado ahí Simplemente movemos la regla Y la regla Nos da la hora En este caso son Las once y media Y además Podemos afirmar Lo siguiente Estos son datos De la NASA Y es cierto Para latitud 39 grados 40 minutos Longitud 40 minutos Del carrer de Sant Antoni Que está aquí al lado Para hoy Bueno pues podemos Decirles a la NASA Que lo están calculando bien Lo han hecho bien Esto es una de las grandes Ventajas del astrolabio Que podemos decirlo Que están haciendo las cosas bien Bueno Y Después de Después de este bacanal De ciencia Y de filosofía Que me habéis Aguantado estoicamente Espero que con gusto Quiero agradeceros De tot cor Vuestra asistencia Y vuestro Interés En esta charla Y este es Mi mensaje Que quiero dejaros Siempre seguir Aprendent Porque Los conocimientos Las reflexiones Intelectuales Con una perspectiva Más amplia Más amplia De El mundo Y de la vida Bueno En el caso De la filosofía Y en el caso De la historia De la ciencia Además Esos conocimientos Te ayudan A entender Mejor El pasado Entendiendo El pasado Podemos conocer Y comprender Mejor El presente Y comprender Realmente La sociedad En la cual Estamos viviendo Simplemente Pues agradeceros De nuevo Vuestra asistencia Y como os decía Deseo que esta tarde Haya sido Uno de esos instantes En el que alguien Se haya sentido Motivado A Interesarse Un poquito más Por la ciencia Y la filosofía Muchas gracias Bueno Si alguien quiere hacer alguna Pregunta Sí Bueno Es muy interesante La verdad Pero a mí me ha dejado Muy sorprendido Eso de que La tierra plana Es una Fantasía Del siglo XIX Gracias